El gobernador Ney González, acompañado de su esposa Charo Mejía y su hijo Ney Manuel, supervisó este viernes los trabajos de rehabilitación y recuperación de las avenidas Colosio y Proyecto. Estos esfuerzos no incluyen únicamente los servicios básicos de agua, drenaje y los empates de algunos colectores pluviales, sino también recobrar la imagen urbana de las dos márgenes del río Mololoa con una inversión superior a los 40 millones de pesos. En entrevista, el mandatario explicó que acudió a supervisar cómo se están aplicando los impuestos que la gente paga y el beneficio que tienen que dejar en nuestra calidad de vida. El río Mololoa, pues sí, es un orgullo de la gente de Nayarit, pues bueno, sin duda que nos entusiasma mucho siempre que esté en el corazón de la capital del estado, más siempre ha estado abandonadito, todos los gobiernos le hemos hecho la lucha, todos los gobiernos, desde que yo era niño me acuerdo, todos los gobiernos han hecho algo por ayudar al rescate del río Mololoa. Ahora lo que se está buscando es unir todas las ideas en un solo propósito, un programa de rescate. Tener el paseo del río Mololoa con su doble calzada, esta que es la avenida Colosio y la de aquel lado que le llamamos avenida Proyecto, para que quede con infraestructura de la mejor calidad. El gobernador recorrió un tramo hasta la calle San Luis, que ya tiene agua, drenaje y drenaje pluvial, y dio a conocer que ya se otorgó la concesión al gobierno del estado de todo el lecho del río Mololoa. Y esto viene ahora para el siguiente tramo hasta la P. Sánchez, luego va a continuar por la avenida Proyecto, y luego una carpeta de 20 centímetros de concreto, estampada estilo adoquín antiguo, como la que ya está por la avenida México Bicentenario. Con esto vamos a lograr tener una muy buena vialidad, pero además el gobierno del estado acaba de recibir la concesión de todo el lecho del río Mololoa, de la México a la P. Sánchez. Entonces ahora tenemos la administración, el gobierno del estado de Nayarit, específicamente la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría del Medio Ambiente, para embellecer lo que es el cauce del río Mololoa en su margen izquierda y su margen derecha. Adelantó que el paseo será un lugar para venir a pasar un día familiar. Para venir a jugar, para venir a trotar, para venir en la bici, para venir a pasar un día familiar, y por qué no venir también a estudiar, venir a sentarse, a cerrar un buen plan de negocios, etc. Y bueno, con una buena iluminación que hará que esta zona se convierta en el lugar de la gente que busca lo bueno. El gobernador, Ni González, dio a conocer que ante la preocupación de los comerciantes de la zona por la vialidad interrumpida, la Secretaría de Desarrollo Económico estará cerca de ellos. Para ayudarles, para acercarles algunos apoyos de tipo financiero, para que puedan sortear estos meses que tarde la construcción de la obra. Sin duda son los daños colaterales, pero como saben, en mi gobierno no tengo la costumbre de cuando se construye una obra pedir disculpas por las molestias. Que pidan disculpas los que no hicieron en su tiempo lo que tenían que hacer o no lo hicieron bien. Y en nuestro caso sí, tenemos medidas para atemperar los problemas que generamos en la construcción de las obras. Alguien me decía, en estos días el negocio ha estado solo porque la calle está interrumpida y entonces ya va a llegar alguien a llevarle un apoyo financiero. Y luego le decía, oye, con la misma franqueza, ya que la obra esté terminada, luego también me dices, ¿cómo te está yendo? Porque va a venir mucha gente, va a venir gente con ganas de comer algo, de tomar algo, de disfrutar el paseo, pero también a todos nos gusta un buen raspado, un refresco, comprar una botanita o quedarnos a comer formalmente, que aquí será una muy buena oportunidad para negocios. Los localitos que ahorita son pequeños tendrán que irse convirtiendo en negocios más formales en que la oferta gastronómica, la oferta de entretenimiento también se tiene que modernizar, igual que el paseo del río Mololoa.